En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo una marcha con el propósito de visibilizarlos. El recorrido inició a las 5 de la tarde en la Plaza La Purísima y finalizó en la explanada de los héroes. La Secretaría de Participación Ciudadana, Jimena Peredo, señaló que las personas con discapacidad tienen que estar presentes en los consejos ciudadanos para diseñar y evaluar políticas públicas. La Secretaría de Participación Ciudadana se está comprometiendo a hacer estos lineamientos y a decirle a las secretarías, tienes o no tienes un consejo. Vamos a certificar a los consejos y a decir, si tienes personas con discapacidad, entre otros criterios, tienes un consejo ciudadano. Jimena Peredo mencionó que las secretarías se enfocarán en vencer las barreras educativas y de infraestructura urbana para que sean más incluyentes. Las personas con discapacidad están realmente excluidas del espacio público, entonces tenemos que trabajar muy de la mano con la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, con la Secretaría de Igualdad e Inclusión para trenzar, transversalizar políticas. Entonces, bueno, por eso estoy aquí, porque además esto fue histórico. Por su parte, Víctor Esparza, integrante del Consejo Ciudadano para Personas con Discapacidad, destacó que es importante crear más espacios para personas con discapacidad. La falta de escuelas inclusivas y las posibilidades laborales hacen necesarias acciones afirmativas que nivelen las desigualdades. Al establecer espacios con compañeros con discapacidad, se busca integrar nuestras necesidades a la agenda pública desde nuestra visión. Finalmente, hicieron un llamado a las personas a ser inclusivas, dejando a un lado egoísmos y diferencias. Con imágenes de Aarón Armenta, Shirley Hernández, Noticias 28.